Hola a todos chicos, buenos días, espero que se encuentren bien en casita. Hoy vamos a trabajar con la asignatura de historia en el tema de Europa en la Edad Media y el feudalismo. En la clase anterior pues hablábamos acerca de las inundaciones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. Y hoy pues vamos a hablar acerca un poco más de lo que fue el feudalismo en la Edad Media. Comenzamos a trabajar en la página 87 del libro C, que dice la vida en Europa durante la Edad Media. Te recuerdo tener a la mano tu marcador de texto para poder subrayar las ideas principales. Y pues vamos a comenzar, te pido que sigas la lectura junto conmigo. El feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal. El feudalismo surgió en el siglo, que siglo será, número romano, 10. Y alcanzó su apogeo a finales del 13 en la región que hoy ocupa Francia. Quiero que subrayes esto. Alemania, Italia, Inglaterra y España. Hasta allá. Entonces, la sociedad se regía por contratos que fijaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal subraya es aquel que poseía la tierra y la protegía con sus recursos. Mientras que los siervos, subraya, estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. Un ejemplo de este tipo de contratos es el siguiente, es el que aparece en ese cuadrito morado. Es un tipo de contrato que el señor feudal le hacía a sus siervos. Y que dice, al ilustre señor tal, yo tal, siendo cosa de todos conocido que no tengo nada de que alimentarme y vestirme, solicito de su piedad para entregarme a usted y así poderme ayudar y sostenerme con lo que respecta a mi alimentación y vestido. Y en cuanto a mí, todo el tiempo que viva, deberé servirle y respetarle. Y mientras viva, no tendré derecho a librarme de usted. Sino que, por el contrario, deberé permanecer bajo su autoridad y protección todos los días de mi vida. Entonces, pues, ahí puedes observar cuál era la diferencia entre el feudal y el siervo. O el vasallo, que es aquella persona que reconoce a otra como su superior. Y también, pues, depende de esa persona. Y, pues, en la Edad Media, el vasallo es aquel que debería de servir y se encomendaba a la protección del feudal. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamadas feudos. Los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para el derecho de los nobles y, a cambio, recibían protección de los ataques y los robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte se entregaba al señor feudal y la iglesia en forma de diezmo. Pero, ¿qué es un diezmo? Quiero que lo leas en el cuadrito que aparece ahí. Es un impuesto que los fieles entregan a la iglesia. Originalmente correspondía al 10% de la cosecha obtenida, de lo cual se deriva este nombre. Diezmo. 10% de lo que ellos originaban en sus cosechas y se los entregaban a la iglesia. En el feudalismo, la población se dividía en grupos delimitados jerárquicamente. Aquí es como una pirámide. Los más influyentes, los más poderosos, iban en la cima de la pirámide. Luego, pues, aquellos que poseían tierras o pertenecían a la iglesia, caballeros, pertenecían en el segundo nivel. Y, por último, los campesinos y los siervos. Y quiero que leas cada uno de los grupos en los que se dividía esta sociedad. Que dice, monarca o rey, que como su nombre lo dice, pues, está en el primer escalón de esta pirámide. Monarca o rey. Que era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos. Disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al morir el rey, uno de sus familiares, heredaba su trono. Entonces, pues, el monarca, el rey o el papa, que es la máxima autoridad de la iglesia católica, pertenecen a esta parte de la pirámide, o sea, la primera parte. Son autoridades superiores. El rey, el papa. Ahora, dentro de esta misma categoría, entran los feudales. Poseían grandes excepciones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos de pago de ciertos tributos. Y, pues, también tenían ciertas ventajas en este caso. Los señores feudales, en una parte, estaban en la primera, en el primer escalón, pero estaban mejor ubicados en el segundo escalón, ya que también, pues, ellos, pues, servían a, pues, a los monarcas o a los reyes. Entonces, vamos mejor a ponerlos en el segundo escalón. Señores feudales. También dentro de esta, de ese escalón, tenemos a los clérigos, que eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Los había del alto clero como los obispos. Entonces, así se divide el clero o obispos. Y bajo el clero subrayan los sacerdotes, monjes y las monjas. Ahora pasamos con el siguiente que dice caballeros. Debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, al término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo, solo tenían acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo. Entonces, ya tenemos dos escalones de nuestra pirámide. Uno, donde estaba el monarca, rey, el papa. Dos, donde se ubicaba la nobleza, que en este caso eran los señores feudales, el clero y también los caballeros. Y por último, tercer escalón de la pirámide, los campesinos y siervos, que constituían el sector más numeroso de la población. Se ocupaban de labores de campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. Como el ejemplo de contrato que se leyó en la página anterior, que un siervo le manda a un señor feudal. Bien, chicos, ahora vas a trabajar la siguiente actividad en el cuaderno. Se trata acerca de la pirámide que ya he explicado. Y tú vas a colocar qué grupo va en cada escalón de la pirámide. Y quiero que lo observes a continuación. Bien, pones fecha y el valor del mes, título Europa en la Edad Media y el feudalismo. Instrucción, completa la pirámide de acuerdo a cómo se dividía la sociedad durante el feudalismo. Y aquí están los tres escalones de la pirámide. Por último, explicar cada uno de los grupos. Monarca o rey, señores feudales, clérigos, caballeros, campesinos y siervos que forman parte de la pirámide que tú tienes que ordenar. Hay que explicaros cada uno. También vas a trabajar en la página 89, la actividad del comprendo. Y aplico que trata acerca del contrato de el siervo al señor feudal. Y por último, la actividad del libro guía, páginas 298 y 299. Bien, espero que haya quedado claro el tema y que hayas aprendido a cómo se formaba cada uno de los grupos sociales que surgieron en Europa en la Edad Media. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Hola a todos, chicos. Bienvenidos de nuevo a una clase más. Y el día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de Historia en el tema El Partido Oficial y la Oposición. Para eso vas a sacar tu libro de Historia ZEP en la página 123 porque ahí vamos a ir leyendo y al mismo tiempo pues explicando partes importantes del texto. Bien, trata de seguir la lectura junto conmigo para que tú vayas llevando el control de lo que estás leyendo y al mismo tiempo pues subrayar lo más importante. Para eso tener a mano tu marcador de texto. Bien, comenzamos. La creación y consolidación del PNR y el surgimiento de nuevos partidos. Bien, como recordarás, su frase efectivo, no reelección, fue uno de los principios defendidos por la Revolución. La conquista de este derecho permitió, entre otras cosas, que después de 1918 aumentara el número de partidos políticos. Bien, en esta clase vamos a hablar acerca de los partidos políticos que se crearon después de la Revolución. Ya habíamos hablado en la clase anterior acerca de los caudillos que aparecieron durante la Revolución. Y también mencionamos lo que ocurría después de que pues esto pasó, o sea, la Revolución Mexicana, lo que ocurrió después. Así como los presidentes que aparecieron después de esto. Y, dice la lectura en la página 123. Para fortalecer al gobierno y terminar con las rebeliones armadas por la presidencia de la República, Plutarco Elías Calles propuso a los jefes políticos y militares la creación de un partido político. Espero que recuerdes cómo se le conocía a Plutarco Elías Calles, que a pesar de que ya no era presidente de la República, pues él intervenía en muchos asuntos del país. Y pues se le conocía como el jefe máximo y su periodo como el maximático. Y pues, dice que ahí propuso a los jefes políticos y militares la creación de partidos políticos. En 1929, subraya en ahí, se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Muchos sindicatos y organizaciones de distintos sectores de la sociedad se afiliaron a él. En 1938, el partido se reformó y se conformó por cuatro sectores sociales. Número uno, obrero, dos, campesino, tres, popular y cuatro, militar, cuatro sectores que integraban a estos sindicatos. Y se llamó Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Subraya es su significado de PRM, Partido de la Revolución Mexicana. En 1946, tuvo otra transformación, pasó de ser PNR a PRM y ahora sufre de otra transformación, que fue el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Entonces, pues, estas transformaciones tuvo el PNR, que fue Partido Nacional Revolucionario. Después, Partido de la Revolución Mexicana y al final, Partido Revolucionario Institucional, PRI. Se dice que un partido político es de oposición cuando compite con otros, como muchos partidos que hoy en día conocemos, que, pues, entre ellos compiten porque son partidos de oposición y, pues, tú ya sabrás cuáles otros partidos políticos hay en México. Compite con otros que ya ocupan el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Y vas a subrayar eso. Aquí se le conoce como un partido político que está en el cuadrito morado de la página 123, que dice, organización social integrada por ciudadanos que comparten ideas y principios con los que participan en la vida política de una sociedad a la que aspiran a gobernar o gobiernan. Sabemos que de esos distintos partidos políticos, pues, salen candidatos para que al final, pues, alguno de ellos sea seleccionado y gobierne a un país, gobierne a un estado, gobierne a un municipio. Y continuamos en la página 124. A pesar del predominio del partido oficial, los partidos de oposición conservaron su importante presencia política en la sociedad. Hubo momentos en que sus candidatos estuvieron cerca de ganar las elecciones presidenciales, como los generales Juan Andrew Almazán en 1940 y Miguel Enríquez Guzmán en 1952. Sus seguidores acusaron al gobierno de haber cometido fraude electoral. ¿Qué es un fraude electoral? Lo podemos observar en el cuadrito morado, que está en la página 124, que es la violación del proceso y resultados de una elección. Para que estos favorezcan a determinado candidato y no por el que votaron los ciudadanos. A eso se le conoce como el fraude electoral, en favor del PRM y del PRI. Hubo otros partidos de oposición, como el Partido Acción Nacional, PAN. Ese es uno de los partidos de oposición y lo vas a subrayar, Partido Acción Nacional, PAN. Fundado en 1939 por el abogado Manuel Gómez Morín. Subrayas todo eso, el año en que se fundó, así como el personaje que lo hizo. Y también hay otro, que es el Partido Comunista Mexicano, PCM, creado en 1919. Doctor Subrayas. Solo hasta la década de 1970, la oposición comenzó a ganar algunas elecciones locales. En 1977, Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, impulsó una reforma electoral a fin de permitir a los partidos de oposición participar con mayor libertad en los procesos electorales. Y como sabes que en los procesos electorales, todos los ciudadanos mexicanos formamos parte de ello. A partir de los 18 años, nosotros decidimos quiénes son las personas que nos van a representar y que nos van a gobernar. Y pues a eso se le conoce como una democracia. De esta forma, diputados de diversos partidos se integraron al Congreso. Y pues, debido a los fraudes electorales, pues aparece la imagen que está en la página 124 que dice, manifestación de comunistas en la Ciudad de México de 1935. Que a veces, pues eso es lo que conlleva a una revisión fraude electoral, al levantamiento de la población, a manifestaciones, entre otras cosas. Bien, chicos. Ahora, van a trabajar la siguiente actividad que quiero que observes. Son unas preguntas que tú vas a tener que contestar en el cuaderno y te las presento a continuación. Bien, y aquí están las preguntas referente al tema que se acaba de comentar el partido oficial y la oposición. Bueno, no se te olvide poner fecha y valor a tu tarea. Y dice, contesta lo siguiente, que está de la página 123 a la 124 de tu libro CEP. Número 1. Escribe el significado de partido político, que ya lo habíamos comentado. Número 2. ¿Cuál fue el partido político que se fundó en 1929? Hablamos de varios y tú tienes que poner el que se fundó en este año. Número 3. Número 3. ¿Cuáles fueron los cuatro sectores sociales que lo conformaron? Igual, lo mencionamos. Número 4. Escribe el significado de PRM. Número 5. ¿Qué ocurrió con el PRM en 1946? Número 5. Y por último, ¿a qué se le conoce como fraude electoral? Bien, chicos, una última pregunta que después no apareció. Quiero que me escriban cuáles fueron los partidos de oposición y cuáles se conocen en la actualidad. ¿Cuáles son los partidos políticos que se conocen en la actualidad? Y también en el libro guía me vas a trabajar en la página 300 y 301. Es cerca de este tema que acabamos de trabajar. Bien, chicos, espero que haya quedado claro el tema, que hayas entendido la lectura realizada y que hayas anotado y subrayado pues todo lo que se mencionó. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.